En la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez se realizó la Feria de la Lectura, organizada por la Coordinación General de Bibliotecas del Estado, en la que a petición del plantel se ofrecieron diversos eventos para estimular el conocimiento a través de la lectura. Por ahora estas actividades, la currícula ordinaria que tienen, y creo que esta manera de poder expresar la lectura de manera distinta, de contagiarse con otras formas de lectura y de oferta de material bibliográfico, será importante para el futuro de los alumnos, porque verán en el libro, seguramente una opción de informarse y de tener una lectura de placer. Yo agradezco a la escuela, en principio, porque tiene este tipo de actividades, en donde hay gente que a veces no percibimos, pero están detrás de todo esto, por ejemplo, Maite Loera. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.